Este es un mensaje para los que tienen dolor y no piensan el por qué lo tienen. El dolor no deja de ser más que un síntoma, una manifestación, una alerta de que algo está pasando en el cuerpo. El dolor no es una enfermedad, es la manifestación de algo profundo y algo interno que está pasando en tu cuerpo. La manera en que tu cuerpo expresa lo que viene mal es a través de los síntomas. Y uno de esos síntomas, si no es el más importante, es el dolor. Por eso toma el dolor como esa alerta y esa campanita que se prendió en tu cuerpo para decirte que algo viene mal. Y no lo tomes como algo que te está afectando porque sí, todo dolor tiene una causa y tenemos que ir a buscarla. Por eso si tú sufres de dolor tienes que ir a buscar el fondo, el por qué. ¿Qué te está llevando a tener ese dolor porque ningún dolor es normal? Muchas veces nos acostumbramos al dolor y decimos que sí, es que esto ya me da a mí, es que esto me han dicho que no se sabe por qué es. Y de fondo dejas que él poco a poco se ocupe de un lugar en tu vida que no debería estar ahí. El dolor no hace parte de la existencia humana y no debería por qué estarnos afectando la calidad de vida. Por eso reflexiona sobre si el dolor que tienes en este momento ya hizo un campo en tu vida y tú te acostumbraste a él. Porque muy probablemente si ya te acostumbraste a él es porque te rendiste en el camino del saber del por qué. Un dolor es una manifestación de muchas cosas, de que algo viene mal en tu alimentación, de que no estás haciendo algo o que simplemente estás sobrecargando cada uno de tus sistemas y te está llevando a que el dolor se manifieste. Un dolor crea muchísimos problemas de base, pero el problema de fondo es la causa y ahí es donde tienes que ir. Por eso no tomes el dolor como algo vago, algo que sí llega y se va. El dolor es un síntoma de que algo está pasando en tu cuerpo y tienes que solucionarlo ya. Yo sé que hoy en día tenemos muchas terapias para solucionarlo, tenemos muchas maneras de controlarlo, pero llegar al fondo del dolor es una necesidad de la cual tienes que prestarle atención ya. El dolor no deja de ser una alerta, una oportunidad de cambio y ahí es donde tienes que comenzar a reflexionar si el dolor es la manera en que tu cuerpo te está diciendo que algo no viene bien. Así que este mensaje es por si tienes un dolor, es comenzar a reflexionar por qué lo tienes y sobre todo para que comiences a cambiar ya lo que te tiene con dolor. Así que por favor, si tienes dolor, analiza la causa y trátalo ahora y ya.